Nos encontramos específicamente en el stand de la Universidad Nacional de Río Cuarto con una gran concurrencia y tenemos la presencia del protagonista. El libro de los 45 años de nuestra institución. 45 años no son nada para tanta historia. Es el título de esta publicación que ha sido recopiladas estas memorias por las profesoras Ana Bogliotti, Daniela Wagner y Silvina Barroso que recolectan las memorias, trayectorias, anécdotas que se han transcurrido en estos 45 años de nuestra universidad. Y también tenemos aquí a mi lado presente uno de los encargados de Unirío Editora, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Maximiliano Brito. Bienvenido y te pregunto, ¿cómo ha sido en este día sábado un poco la concurrencia en el stand de la universidad? Hola, buen día. En este sábado hay mucha gente, esperábamos nosotros como todos los sábados, todos los años, generalmente el día que más gente viene, el día que más gente nos visita. Así que por ahora estamos muy contentos porque ha pasado mucha gente por el stand y por la feria. ¿Cuáles son los principales intereses que manifiestan los asistentes al stand? Bueno, hay mucha gente que viene a buscar textos de Piyoy, como saben que es nuestro libro característico, nuestro autor principal quizá. Entonces mucha gente viene y se acerca por los libros. Están acostumbrados que todos los años presentamos una o dos novedades nuevas de Piyoy. También las colecciones Dar a Leer, que tiene autores nuevos, todos los años también vamos sumando. El libro tenemos una publicación de Antonio Tello, también que es parte de una narrativa, de la colección de la buena memoria. Y también mucha gente que se acerca a buscar libros académicos, que es la esencia de la editorial. También, ¿cómo han sido las ventas en estos días de la feria? Bueno, se ha vendido bien, bastante bien. Como te digo, un poco, se busca un poco de todo. Tenemos libros también de otras editoriales universitarias, como es Villamaría, Córdoba. Entonces mucha gente viene y aprovecha que son libros que generalmente en el centro de la ciudad, en la librería del centro no se encuentran. Entonces vienen a buscar muchas cosas más específicas. Vemos en el stand una gran cantidad de publicaciones. ¿Cómo ha sido el trabajo previo para prepararlo? Bueno, son todas las publicaciones que en realidad nosotros tenemos en nuestra librería universitaria, en el campus. Una librería que estamos tratando de reinstalarla, reinsertarla. Tenemos cada vez más publicaciones, ya sea nuestras, de nuestro catálogo, como de otras editoriales universitarias y también editoriales independientes. Y hemos un poco trasladado esa librería aquí al centro de la ciudad, a la feria. En los últimos años ha crecido la editorial de la universidad. ¿La universidad tiene mayor presencia en la ciudad de Río Cuarto? Sí, se podría decir que sí, más allá de que una presencia sostenida en el tiempo, digamos. Es un catálogo que va aumentando, pero es un aumento sostenido, digamos, de un trabajo de hace muchos años que venimos llevando adelante. Somos algunas personas más en el equipo editorial y eso está bueno.